Por su parte, los alcaldes de la zona páramo del oriente del departamento le pidieron al ministro de Defensa Nacional soluciones prontas y efectivas que de verdad den solución a las problemáticas que viven sus municipios. Más y permanente presencia de la fuerza pública fue una de las medidas que pidieron los alcaldes al ministro Iván Velásquez, quien reconoció que hay una solicitud de 100 uniformados para esta región. Es muy evidente que siempre que uno sale de estos consejos de seguridad hay una comunidad expectante. Yo pienso que esta tarde en el municipio de Nariño va a estar toda la población muy interesada en escuchar qué pasó, qué ocurrió, cuáles son los compromisos que tuvimos hoy en este consejo de seguridad. Realmente me voy contento. Yo pienso que el gobierno nacional a través del ministro de Defensa y el gobierno departamental han anunciado ese compromiso que tienen con la región, con esta región del suroriente y propiamente en estos municipios del páramo. Compartimos esa problemática, esa problemática que tenemos de la presencia de este grupo delictivo del Clan de Oriente, que a partir realmente de ese fenómeno que se ha venido presentando ha generado mucha angustia en la región. Yo lo recordaba ahora en la reunión que el primero de septiembre del año 2021 realizamos el primer consejo de seguridad en termales del Espíritu Santo, un consejo de seguridad interdepartamental donde estábamos visibilizando la problemática que teníamos ahí en ese límite entre Caldas y Antioquia y que ahora ya pasados 18 meses y con un número, una cantidad bastante de consejos de seguridad no se habían presentado soluciones como las que se han venido dando últimamente. Esperamos que con este compromiso que hace el gobierno nacional y el gobierno departamental podamos entonces avanzar y más con algo bien importante que le planteó el señor gobernador al ministro y es que estaríamos evaluando los resultados más o menos en dos meses de cómo van avanzando los compromisos de este consejo de seguridad. Para el caso del municipio de Sonzón, los homicidios fueron tema central, pues en los últimos tres años esta localidad lleva más de 60 muertes violentas, esto según el alcalde. Porque es un sentir general de todos los municipios del oriente y el gobernador además nos decía que el tema del incremento de homicidios ha sido general en todo el departamento en los últimos tres años, con este son cuatro años que viene aumentando. Entonces una problemática que es regional, incluso departamental y contar con la presencia del señor ministro, con la presencia de los altos mandos de las fuerzas militares y de policía es fundamental para seguir trabajando en función de contener estas situaciones y de garantizarle la tranquilidad a los ciudadanos, que es lo que siempre buscamos. Como alcaldes, como fuerzas militares y en este caso como gobierno nacional. Ahorita que en estos compromisos esperamos que se cumplan y que eso impacte directamente en las situaciones de seguridad que hay en el municipio y en la región y en dos meses esperamos hacer nuevamente un consejo de seguridad con el ministro también para hacerle seguimiento a estos compromisos y revisar si si han sido eficientes, si si han dado resultado en la situación entonces de contener todo este tema de homicidios en algunos municipios de Antioquia. Los mandatarios de los municipios también pidieron que se mire con la seriedad del caso la situación de seguridad y que no se desestimen los grupos criminales de la región. Vuelva y se mire desde el gobierno nacional el oriente como un territorio con problemas de inseguridad. Yo creo que es algo que no se puede cubrir. El año pasado tuvimos un consejo de seguridad donde posiblemente se desestimó esta situación y lo que le estamos solicitando al gobierno nacional y al departamental es que se tenga en cuenta que ya en el oriente antioqueño hay problemas de inseguridad y que hay que prestarle atención de parte de todas las instituciones ya que tenemos municipios afectados, tenemos regiones veredales afectadas por extorsiones, por amenazas, también podríamos llegar a tener desplazamientos y hemos tenido también afectaciones directas a personas y familias del casco urbano y la zona rural. Entonces es solicitarle en conclusión al gobierno nacional, al gobierno departamental toda la atención para la región del oriente en especial para nuestra zona páramo. Pero definitivamente la gente tiene sus dudas con referencia a si cuando pasen estos eventos la fuerza pública sale y yo pienso que ese fue el compromiso y el planteamiento que yo realicé ahora en el consejo de seguridad es la permanencia de la fuerza pública para que así la comunidad pueda vivir tranquila.